¡Viene la monta! ¡Viene la monta! ¡Viene la monta! ¡Alistamos y preparados! ¡Anotados y apuntados! ¡La décima jugada de esta noche! ¡Consició, procesión número 10! ¡Vuelven a apuntar el gran cuadro de la luz de esta montada! ¡Y la batalla y esta montada! ¡Abajo, abajo, abajo, ajo, ajo! ¡Todo pegado, mangelado, pegado, casi abre! ¡Amitos nuestros! ¡Vamos a trabajar en el toro! ¡Ahora la gente! ¡Ramos a que el confiamos! ¡En la plaza del toro, salvo de la Umpana! ¡Esa gente que se da la bocita! ¡Listo! ¡Preparad y apuntamos! ¡A disparad a pistoleros! ¡Se llama Dariego! ¡Fuerza, camaradas! ¡Y aquí sale Catavancas! ¡En un calo, maldito! ¡Arriba! ¡Lleva a Dariego, ventanita! ¡Los a la izquierda y derecha! ¡Ahí va a Dariego! ¡Soportado de extraña! ¡El toro que va de vuelta! ¡Fuerza! ¡Esa es la fuerte! ¡Agui sigue y apuntando! ¡Cortando este muchacho! ¡A Dariego! ¡De la ventanita de cappela! ¡Mero un toro que sigue marcando! ¡La tierra colesa a pezuya! ¡Maldita! Cuervos puntales cortando el viento Lámpidamente los señores cabezales Bien Asegurando ese vestido, ese vestido Venga, venga, venga Vaya que estirando cuervos, vaya que estirando cuerdas Vaya que estirando cuerdas A un salido de la salida cabrera Siendo al orden de todo el salento La calladía que trae el terreno de Guadalajara Aquí está la pasada El aplauso, el aplauso señoras y señores